La Primavera El Sol y las Estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos en mi vida Solo el recuerdo de tu mente viviré Palabras tristes, en mi mente vivirán Al pensar y que me quisiste Y hoy contigo tú no estás Palabras tristes, en mi mente vivirán Al pensar y que me quisiste Y hoy contigo tú no estás Y hoy contigo tú no estás Yo me hiciste tu amigo y después tu amante Sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mí alguna herida Tu mano piú un títere, títere, títere Manecava tanto a tu capricho Tu mano piú un títere, títere, títere Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? El camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Y sé de alguien que te habló Y te prometió mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mató Yo te voy a detener Y ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz dirías adiós Si yo no te hacía feliz dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada con lo que yo aquí te di Tu riqueza comparada con lo que yo aquí te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Mas vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada con lo que yo aquí te di Tu riqueza comparada con lo que yo aquí te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Mas vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Tu riqueza comparada con lo que yo aquí te di